Hola amigos suscriptores, hola señora de México, mire aquí estoy reunido con la Triqui Traca, Pechuguita, Daisy y está también aquí Betty, son las únicas personas que han venido, Andrés hoy no ha venido, ni tampoco María Elena, lo estamos esperando, entonces va a ir en este momento la Betty, la Triqui Traca, van a ir a traer la pizza. Van a pedir cartoncitos, van a pedir queso, van a comprar una gaseosa que vale 1.50 y ahí mismo que les regalen los vasos, ellos lo más que regalan son 6 vasos, entonces gracias señora de México por esta bendición, vamos a comer todos ahorita aquí, y solo vamos a esperar unos minutos que vayan aquí ellas a traer, la Triqui Traca que son las que están ahorita apoyando en estas actividades, van a ir a traer la pizza, para que todos comamos. Bueno Rosita, mientras viene la pizza, nos va a dar un pequeño concierto va. Un saludo, vaya buena. Suscriptora de México. No soy famosa, la famosa, no soy la famosa Thalía porque. La famosa Thalía les va a cantar una de Thalía. Vamos a ver que música cantaba José, va. Ya dijo, ya dijo Rosita que es la famosa Thalía, va, vámonos con todo. Música Es una de Leodán. La otra, Leodán. Bueno, Rosita, aquí está con un concierto de Leodán mientras viene la pizza. Vaya. Mari es mi amor. Solo con ella vivo la pizza. Yo sé que nunca nadie más volverá a pasar. Porque la quiero de verdad. Por eso Mari. No me mando y continúo. Yo sé que todo es posible. Un día me falta. Que Dios me ayude a morir. Y aquel amor que hay que hacer. En esta vida feliz. Sin ti Mari. Sin ti Mari. Me estoy muriendo por ti. Por eso Mari, por favor. Me estoy muriendo por ti. Aplausos a Rosita. Qué bárbara Rosita. Me estoy muriendo. Quiero Mis ojos Mira Verónica Que extraño Tanto Traño tanto No puedo más Hola señora de México Mire, aquí estoy reunido Con la triqui traca Pechuguita Daisy Y está también aquí Betty Son las únicas personas que han venido Andrés hoy no ha venido Ni tampoco María Elena Lo estamos esperando Entonces va a ir en este momento La Betty La triqui traca Van a ir a traer la pizza Van a pedir Cartoncitos Van a pedir queso Van a comprar una gaseosa Que vale unos 50 Y ahí mismo que le regalen Los vasos Los vasos Ellos lo más que regalan son 6 6 vasos Va, entonces Gracias señora de México Por esta bendición Vamos a comer todos ahorita aquí Y solo vamos a esperar unos minutos Que vayan aquí Ellas a traer Tranquilamente Va a ir Betty Y la triqui traca Que son las que están ahorita Apoyando en estas actividades Van a ir a traer la pizza Para que todos comamos Bueno Rosita Mientras viene la pizza Nos va a dar un pequeño concierto Va Saludos Vaya buena Secretora de México No soy famosa La famosa No soy la famosa Talía La famosa Talía Les va a cantar una de Talía Vamos a ver Que música cantamos Porque Ya dijo Ya dijo Rosita Que es la famosa Talía Va Vámonos con todo Música Es como Yo es el corte No debo hablar Pero que soy feliz Yo aquí Porque la puse Ella un poco Y yo ya lo sé Y yo ya lo sé Y daré Nombre Es una de Leodán Es una de Leodán Mi amor Tú sabes que no estás Tú sabes que no estás Tú sabes que no estás Al lado de mi amor En una puerta Y estoy portando mal No debo Sí Dice O debo Sí Y yo Ella de la querer La 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 otra ¿La otra de Leodán? Bueno Rosita Aquí está Que es un concierto De Leodán Mientras viene La Pisa Vaya Mari Es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Volte a amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Cuando te mando y continúes Yo sé que todo Un día me falta Que Dios me ayude a morir Y aquel amor Que he de hacer En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Me estoy muriendo Por ti Por eso Mari Por favor Dame tu mano Y continúes Y así Sé que todo Estoy feliz Yo soy muy feliz Y un día Me falta Tú Que Dios me ayude A morir Ya que el amor Me dio En esta vida En esta vida Feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Me estoy muriendo Por ti Aplauso a Rosita Que bárbara Rosita Que traño Que traño Que traño Cuentas Que Quiero Dijar Que traño Que traño Tanto Cuento No puedo más Quiero Quiero Tu boca Besar Quiero Mis ojos Mira Verónica Que traño Tanto Que traño Tanto No puedo más No puedo más Amos La 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 Bueno Bueno Mire Gracias Rosita Esto es para Haciendo una pausa Porque Como volvemos a repetir Betty Y la Triqui Traca Andan Trayendo La pizza Que vamos a comer Gracias a Dios Gracias a la señora De México Queremos preguntarle Lolita Que pasó ayer Estábamos preocupados Que se desapareció usted Ah Es que Fíjese que Mi hija me cayó Y la 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 Porque no Lo podía Levantar Ella Con Mi Y la 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 Levantó Rápido Sí Yo Rápido Me viene Y el Turco ¿Qué tal? Una Para el Turco Una Para el Turco ¿Le va a Cantar Una Turco? Una Para el Turco Bueno Vamos Vaya ¿Qué tal? ¿Cómo Está? ¿Ya se Emocionó? Sí ¿A dónde Andan Trayendo La pizza ahorita? Dice Que Estaba Bueno A usted Le va a Cantar Una Gracias Ahí Por la Intervención Musical De Rosita ¿Cuál Le va A cantar? Vamos A cantar Uno Y Oiga 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 Señorita Cumbia Oiga Señorita Cumbia Me Amo Señorita Porque Baila Por Yo La Cumbia También La Cumbia 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 De Salvador Cumbia 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 Gracias Por La Intervención Musical De Rosita Muchas Gracias Porque Rosita Me Tome En cuenta Yo Tengo Tengo Mucho Aprecio A Pero Dios La Bendiga Siempre Está Buena Bueno Supuestamente Que me contaron A mi A ver Que Se murió Un hijo De Ella Dice El Cierto El Otro No Se Si Vive Está Vivo Pero La Dejaron ¿De qué Dada La Conociste A Rosita Yo A La Rosita La Conozco De Veinte Años Que Bárbara Yo Aquí Me Vine Cuando Mi Mamá Me Dejó Abandonada Y Yo No Se Vi Y Yo Me Pude Defender A Trabajar Para Cualquier Cosa Y Aquí Me Crié Y Aquí Me Pasó Otro Fracaso Que Me Violaron Y Aquí También Y Ahí Conocí A Rosita Bien Guapa Jove Hermosa Y Trabajadora Y Ella Trabajaba El Día Dulce ¿Usted Donde Vivía En La Calle Yo Vivía En La Calle Y Gracias A Dios Que El Señor Me Sacó De Estos Momentos Porque Tengo Unos Pero Uno Queda Solo Y Aquí Ando Vendiendo Con Mis Poquitos De Agua A Vecen Me Voy A Bailar Para No Sentirme Yo Sola De Seccionar Porque Me Quise Hasta Matarme O sea Que Uno Sabe Las Situaciones Vaya Imagínense La Mujer Tuvo Confianza En Contarnos Vaz Queridos Suscriptores Ya Fue Confianza De Ella De Contarnos Que La Violaron Y Voy Pero O sea Mi Mamá Lo Quería Manda Preso Y Se Fue Para Estados Unidos Ya Estas Jorras Tiene Veinti Años Cuántos El Trece De Diciembre Voy A Comprir Cinco Y Dos Años Y El Lo Celebraba Era Mi Hijo Que Está Preso Y Ahora Solo Dios Sabe Y Yo Le Pido A Dios Que Algún Día Pase Treinta Ayuno Toda Fregada Si Mi Cumpleaños Porque Mi Jorras Va Mire Cuánto Cumpleaños Usted El Trece De Diciembre Va Mire Si Estamos Vivos Primero Dios Se Lo Vamos Acelerar Barrosita Si Estamos Vivos Si Tienes Yo Le Pido A Dios Siga Adelante Que Primero Dios Tiene Que Salir Así Como Le Pedí Porque Agarre Vicio Y Me Quería Matar Y Diosito Me Ha Levantado Aquí No Vendiendo Agua No Ganó Mucho Pero Hay Vez Aguanto Hambre Pero Diosito Lindo Aquí Estoy La Gente Me Ha Venido Pirulino Aquí Donde Nosotros Hombre Pirulino Pirulino ¿Qué le había Pasado Hombre Aquí Muy De Chalate Pues